El momento de coronar al nuevo campeón del fútbol aquí en Sudáfrica se acerca poco a poco. De los 32 equipos que llegaron originalmente, solo 8 quedan con vida. Y esos sobrevivientes serán los protagonistas de los cuartos de final. El viernes, tremendo banquete, comenzamos con Brasil-Holanda. Un partidazo, el equipo de los cariocas que llegaron aquí con etiqueta de campeones, poco a poco han ido validando esa cualidad. Holanda, sin mucho brillo, sin mucho ruido, ha hecho lo que tiene que hacer para llegar hasta esta etapa y es un gran contendor. A segunda hora, una de las grandes sorpresas de este Mundial. Uruguay, encabezado por Diego Forlán, se enfrentan a la única esperanza africana. Ghana, un equipo fuerte que ha jugado un gran fútbol hasta este nivel. El sábado, la acción, un banquete. Argentina-Alemania, partido con olor a revancha. En el 2006, los alemanes eliminaron a Argentina en tanda de penales. Este puede ser la revancha del equipo de Diego Maradona. Y después, España, otra de las grandes favoritas para poder levantar la Copa, se enfrenta a un equipo muy inspirado de Paraguay, que ha logrado hacer lo que pocos pensaban que podía lograr. Así las cosas, los cuartos de final, el resto de lo que pasa aquí en Sudáfrica y en la Copa Mundial, pueden seguirlo a través de PrimeraHora y PrimeraHora.com. Sigan con nosotros, será hasta la próxima.